Para mis hermanos Más que todo el que me sigue, amigo Y para todos ustedes, por supuesto, que les va a gustar mucho Hoy quiero decirte Tener cuentas conmigo Quien es un amigo En el corazón Pasaron dos años Y nunca he dicho Cuando algo te quiero Y sin condición Crecimos bajo el insurecho con la cara dulce de tanto lugar No había más felicidad Que aquel cometa perdona Te acuerdas, hermano Te acuerdas Un vino, un reino, un reino de la guerra Más vino el tiempo Más difícil y salimos Todos a la vida Y a buscar Hoy día Hoy día Solo puedo mover La huella de una buena mujer Aliente Que malo Aliente Pues mucho Se gana Al menos Un saludo Un saludo para todos mis suscriptores que hay que Nos estamos pasando muy bien Levanta esa cara Tu llanto Tu llanto Eres sincero Pero el pasajero Pero el pasajero Tu llanto Era el día más buena De manos Y por eso Me hicieron Me hicieron llorar Me hicieron llorar Crecimos bajo el insurecho con la cara sucia de tanto lugar No había más felicidad Aguantado Que aquel coneta Ármola Te acuerdas Semano Te acuerdas Tu llanto Tu llanto Reír De verdad Tu llanto Reír Cuán difícil y salimos todos a la vida a buscar. En ti no solo puedo ver la huella de una mujer valiente, hermano, valiente. En ti no solo puedo ver la huella de una mujer valiente.